muy buenos días mi querido Teodoro como cada lunes con el gusto de saludarte a ti a los amigos de la cabina pero sobre todo a quienes nos hacen el favor de escucharlos como cada lunes y hoy bueno pues acababa de pasar nuestro día de la independencia un día que todos los mexicanos celebramos con un gran entusiasmo y pues esta festividad y esta este hecho histórico no pasa desapercibido para las mujeres así que las mujeres en la independencia de México sin duda como en todo momento importante de la vida en el movimiento de independencia las mujeres fueron clave para lograrla algunas tuvieron una intervención muy destacada pero otras aún sin resaltar sus nombres por supuesto que también fue fundamental su participación sin embargo esas otras quedaron fuera de las narrativas históricas destacando solo a algunas pocas como José Fortuny de Domínguez la corregidora y Leona Vicario que fue de las primeras mujeres periodistas de la época las mujeres de aquella época y decir de los años mil ochocientos según un refrán no debían conocer más asuntos que los de la cuna y la cocina así que aunque ellas ayudaban en todo a los hombres es decir se ocupaban de ellos de su alimentación de su atención médica eran compañeras y quienes los alentaban también a seguir sin embargo no tenían reconocimiento alguno pues al final eran relegadas a la alcoba o la cocina como ese refrán lo dice pero gracias a ellas el movimiento insulgente sobrevivió al grado de que se cuenta una anécdota relativa a que en el estado de Tlacotepec perdón en el estado de Guerrero en Tlacotepec específicamente cuando las tropas ya estaban exhaustas y carentes de alimento incluso un par de amigas Antonia Nava y Catalina González se presentaron ante el general Nicolás Bravo para decirle que como no podían pelear en la guerra podían servir de alimento para que fuera repartido como ración a los soldados de manera que Antonia pretendió irse con un puñal pero todos lo insulgieron y esa acción permitió que desapareciera el desaliento de los soldados al ver el ejemplo de las mujeres entonces ellas tomaron las armas y en específico machetes y salieron junto con ellos a luchar los historiadores nos dicen que además de mujeres destacadas como la corregidora Eleora Vicario Fernández que fueron encerradas en su momento hubo otras menos conocidas como es el caso de las hermanas de Pénjamo hermanas de Pénjamo Guanajuato y las de la hacienda de Barajas en el mismo estado del cual nos comenta María José Garrido que María Regina Barragán Cacilda Rico María Josefa Rico María Jesús López Rafaela González María Manuel Asusto Pedro Arellano Pedro Arellano Manuela Gutiérrez Luisa Lozano Francisca Uribe y María Vibriesca todavía todas ellas junto con otras mujeres aproximadamente 300 según consta en las cartas elaboradas por las nuevas prisioneras fueron aprendidas por el coronel Agustín de Iturbide comandante general de las tropas del Bajío entre los días 29 30 de noviembre de 1814 en las calles y en sus casas en el hoy estado de Guanajuato en el pueblo de Pénjamo estas mujeres en compañía de sus hijos fueron trasladadas unas a la ciudad de Uriapuato otras a la ciudad de Guanajuato donde fueron encarceladas a ninguna se le acusó ni se le formó causa alguna sin embargo permanecieron privadas de su libertad muchas de ellas en compañía de sus pequeños hijos y su encierro se prolongó por espacio de más de dos años luego para poder ser liberadas en muchos casos ellas mismas tuvieron que realizar acciones desde su encierro enviando cartas o representaciones porque en algunos casos sus familiares y surguetes habían sido fusilados con el mejor de los casos encarcelados así fue que a través de amistades de sacerdotes en varias ocasiones solicitaron que en justicia se les instruya un proceso se les otorgara su libertad finalmente fueron liberadas por el rey Juan Ruiz de Podaca en 1817 pero lograron la libertad por sus propias gestiones desde el encierro natividad Gutiérrez un historiador nos dice que en un buen que un buen número de mujeres se vieron envueltas en un proceso de ruptura con el orden colonial por por experimentar en carne propia la humillación el desprecio y la segregación o por el rechazo a la injusticia y a la discriminación tal vez no hubo muchas mujeres que alcanzaron sus ideales independentistas o defensivos con base en una discusión y acceso sistemático a las ideas pero cabe destacar que la capacidad de elección ante la desventaja la exclusión o ante la defensa de lo propio supera el campo de la instrucción escolar la gran mayoría de las mujeres de esa época no aprendieron a ser patriotas y nacionalistas a través de su de su educación sino a través de su conciencia patriótica que forjaron en innumerables circunstancias de inestabilidad así nos lo dice el historiador pues bien esas mujeres fueron encarceladas deportadas ejecutadas o les arrebataron sus propiedades por realizar acciones rebeldes tales como la conspiración el espionaje la seducción de la tropa contrabando de armas contrabando de mensajes por ser guías de los rebeldes de los caminos por ser soldadas por ser abastecedoras económicas por realizar labores de enfermeras en apoyo a los heridos insurgentes por enterrar a los muertos por llevar víveres y por llevar agua a los soldados entre otras actividades principalmente pero también fueron acusadas de ser prostitutas y de ser escuchas un asunto de seguridad fue el sexo pues la acusación más frecuente fue el delito de seducción se les acusó de utilizar sus atributos femeninos para atraer en contra de su voluntad hacia el movimiento insurgente a los soldados realistas lo cual constituyó para las autoridades una grave amenaza que no podían combatir la reflexión a la que arribaron las personas estudiosas del fenómeno fue hacer notar que las autoridades realistas tuvieron medio del miedo de la influencia que las mujeres se gestían sobre los hombres influencia que éstas manejaron en términos de participación política capacidad que las mujeres en ese momento demostraron tener a pesar de ser consideradas incapaces de razonar en términos políticos pues según sólo servían para la cuna o la cocina nos queda claro que las ideas insurgentes y de rebelión en contra de la injusticia las ideas opresoras de desventaja o desigualdad siempre han sido parte de la mentalidad femenina y aunque no se quiera reconocer en esa época ya existió el movimiento feminista contra la injusticia y la desigualdad de manera que lo tuvimos las mujeres en méxico cuando llegamos hemos llegado a un momento importante de reconocimiento y defensa de nuestros derechos en la participación no solamente en ámbitos políticos sino en todos los que puedan ser imaginables se debe justamente a esas mujeres valientes inteligentes que no dudaron en poner en riesgo hasta su vida por esa lucha independentista que fue transformando que se fue transformando con el devenir de los tiempos en una lucha por la igualdad y la paridad así que gracias a esas mujeres de la independencia mexicana hoy podemos afirmar con toda certeza y seguridad que viva méxico pero el méxico respetuoso de los derechos y las garantías individuales y sociales hasta aquí nuestro comentario de hoy les dejamos un saludo deseándoles una feliz semana